¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión vamos a echarle un vistazo al Rocket Boost Power Pack de Halo de Megaconstructs. En este caso se trata de una especie de complemento para los 4 Power Packs que salieron anteriormente y en esta ocasión incluye armas, efectos y colores un poco diferentes. En este caso se trata del Spartan Pathfinder con una base negra y la armadura completamente hecha en un color naranja translúcido que se ve bastante, bastante bien. La verdad es que de nuevo Mega se luce muy bien con el esculpido de los detalles, además de la pequeña aplicación de pintura en el visor con ese color medio verde metalizado que se ve bastante bien. El único problema que tengo con mi figura está en los pies porque si se pueden dar cuenta, de hecho esta armadura está puesta al revés y eso se debe a que ambas son armaduras del lado derecho, así es. De hecho mi figura viene con un defecto, esta armadura es de la pierna incorrecta, entonces si la volteo se bloquea el orificio con el que esta pierna se conecta al cuerpo, entonces eso es bastante desafortunado, esperemos que sea solamente caso de mi figura. En cuanto a su REC Station como pueden ver es similar a todas las demás con la diferencia de que siento que el plástico en esta está un poco más chafa, de hecho se siente como que Mega le ha estado poniendo un poco menos de empeño en algunas cosas. Por ejemplo aquí pueden ver que tengo bastante pintura amarilla que no debería de estar ahí, lo mismo en el caso de la pintura negra aquí en el fondo se ve bastante mal aplicada, tiene terminados muy muy feos en la parte de atrás. Inclusive no sé si alcanzan a ver incluso un poco de esta parte transparente, esta manchada de pintura naranja, pero fuera de eso pues es la misma pieza que recibimos con los packs anteriores. Las armas pintadas siempre son bienvenidas en nuestro arsenal de figuras de Halo de Mega Construx y esta no es la excepción como pueden ver, aquí tenemos un Spanker, un Rocket Launcher, un lanzacohetes con bastantes detalles de pintura. Esto parecería una mancha pero en realidad no lo es, es parte de la decoración. Bueno el sticker de Spanker está aquí un poco chueco, en general se ve bastante bien al menos de este lado porque cuando le damos la vuelta, a pesar de que la decoración continúa por aquí, esta parte está bastante plana. Inclusive es plástico hueco y se ve algo feíto si lo ponemos de este lado la verdad. También trae una DMR con la skin de Blue Steel y un par de agregados, en este caso es un accesorio de mira y un silenciador que son compatibles con distintos rifles incluyendo el otro que viene aquí. Pueden ver que de nuevo tenemos muy bien detallada la pintura, aunque de nuevo la calidad del plástico se siente un poco diferente. Finalmente tenemos un rifle de batalla con el skin Fade y un efecto de disparo que de hecho funciona tan bien para el otro rifle. Simple nuevamente la pintura está bastante bien realizada, sin embargo... Y bueno creo que eso es todo lo que hay que decir con respecto a este set que como pueden ver no está nada mal y es un muy buen complemento para los otros sets que salieron de los Power Boost. Sin embargo la verdad es que lo que le quita bastantes puntos son los defectos que incluye especialmente en el caso de la armadura de mi Spartan y la decoración de la Rack Station que la verdad es una lástima. Les mostraré una comparación con los demás sets de Power Boost, sin embargo la verdad es que han quedado sepultadas en una caja debajo de otras cajas a una altura bastante considerable. Y como habrán escuchado alrededor de todo este review la verdad es que estoy un poco enfermo así que no tengo tantas energías para poder mover todo eso. Así que si este es un set bastante decente, si les gusta consiganlo, solo asegúrense de mirar muy bien a la figura para asegurarse de que venga con todas las piezas correctamente puestas o todas las piezas completas dentro de la caja. Eso es todo por este video, yo soy Raven y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!